Y diputados de Morena y del PAN reconocieron la atribución del Ejecutivo para resignar una parte del presupuesto federal hacia el plan migratorio pactado con Estados Unidos. Sin embargo, lo instaron a evitar reducciones a la inversión en infraestructura, así como a programas sociales, salud, y educación. El presidente de la Comisión de Presupuesto en Palacio de San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar, señaló que el gobierno federal deberá informar en su momento al Congreso sobre dichas reasignaciones, las cuales dijo estarán sujetas a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Creo que hay pues un margen donde el Ejecutivo tiene que hacer una revisión puntual y sin tocar la inversión en infraestructura ni afectar para nada los programas sociales y la política de salud y educativa, el Ejecutivo tiene la posibilidad de encontrar esta resignación. Definitivamente los recursos públicos deben destinarse primero para atender las necesidades de los nacionales y de las personas que legalmente están en México. El gobierno norteamericano tendría que hacer frente a esos solicitudes de asilo que tiene de personas, sin embargo, pues nos lo están analizando y es un recurso que se destinará a ellos, pudiéndose destinar a otras cuestiones como son, por ejemplo, el tema de salud, que lo hemos visto muy descuidado. Donde comen uno, de ninguna manera comen mil y donde mal come uno, no mal comen dos, peor comen dos. Ese es un problema que tenemos que atender. Gracias. 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 Gracias.